Yo soy Mayerri Colmenares y les quiero compartir mi testimonio con este maravilloso nutriente de Omilat. Es delicioso, lleno de isoflavonas, minerales y vitaminas. Me tomé una caja de FEM Plus en 5 días. Usé un mioma que era de cirugía. Logré volver a tener mi cutis sano porque tenía un problema de acné severo. Y ya no sufro de cólicos menstruales. Tómatelo porque te lo mereces. Gracias por ver el video.